Hemos conocido a lo largo de estos meses mucho acerca e intensamente, pero es que nos dijo de averiguar cosas que esta película tiene y resulta muy interesante para todos, ahora hablaremos de uno de los personajes más queridos por muchos de todo Pixar e intensamente, si es Bing Bong, en esta película no hay nadie que se compare con él, este resulta ser el amigo imaginario de Riley cuando ella estaba pequeña en la película y luego este se esconde en la mente de Riley para no ser olvidado y resulta ser el héroe de la película, tras haber ayudado a Alegría a subir de nuevo para así llegar con las demás emociones y resolver el problema que tenía Riley, ya vimos también la teoría de que este podría ser el monstruo de Riley, pero lo que tocaremos ahora es totalmente diferente, nunca te has preguntado si Bing Bong proviene de alguna parte, te pregunto esto ahora porque en estos días cualquier cosa hecha en la pantalla grande, es inspirada por algo, pues de esa provinencia hablaremos ahora. Hace mucho apareció en las redes sociales esta imagen que estás viendo, y si cualquiera que vio intensamente sabe que es Bing Bong, pero esto es aún mejor para aquellos que saben de donde proviene esta imagen, si no lo sabes aquí te iré. Y asómbrate, esta serie proviene de Cartoon Network y es llamada Mansión Fossil para amigos imaginarios, y como oíste es para amigos imaginarios, sabes que tiene mucha lógica de que este provenga de aquí, ya que Bing Bong es el amigo imaginario de Riley, y mira se parece muchísimo, por no decir que es el en una versión 3D, su cola peluda, su trompa, los mismos colores de sus pies, su corbatín, su insignia de colores, en fin, me puedo asegurar muy bien que es Bing Bong. Actualmente desconozco el nombre que tenía en la serie de Mansión Fossil para amigos imaginarios, pero seamos realistas, Bing Bong proviene de Mansión Fossil para amigos imaginarios. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.